Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Mi nombre es Orlando Parra, cantante y músico, y hoy te voy a decir hasta qué nota puede llegar un barítono, qué nota puede alcanzar con su voz de pecho. ¿Será un Fa 4, un Sol 4, un La 4, un Si 4 o un Do 5? Vamos a dar varios ejemplos para saber hasta qué nota puede realmente llegar un barítono. Comienzo diciéndote que la tesitura del barítono, es decir, las notas cómodas que puede cantar con su voz de pecho, comienza en el Sol 2, que es este. Hasta el Mi 4, que es este. Pero puede extender su voz de pecho hacia arriba, según la técnica vocal que vaya adquiriendo en ese registro agudo, como es presionar más el abdomen, donde está el diafragma, y utilizar los resonadores de la cabeza, especialmente los más altos, que es el resonador nasal, y este resonador que está aquí, el resonador frontal. Pasando primero por el paladar duro, que es el resonador principal, donde debe llegar el aire de manera directa, que está detrás de los dientes superiores. Aquí te voy a mostrar a cuatro cantantes famosos, los dos primeros cantantes líricos, los otros dos cantantes de la música popular, donde llegan a ser un La 4. El primero de ellos es el famoso barítono lírico Dimitri Borotovsky, donde llega a ser un La 4. Vamos a escucharlo. Aquí está el La 4. La 4, potente, poderoso, con gran técnica vocal para el canto lírico. El próximo cantante lírico, que también cantó la música popular mexicana, de los más famosos de México, es el gran Jorge Negrete. Vamos a escucharlo hacer un La 4. La 4, potente, poderoso, con gran técnica líricos, con gran técnica líricos. Vean, aquí está el La 4. Impresionante, poderoso. Ahora te voy a mostrar un gran cantante de la música popular mexicana, que es José José, haciendo un La 4. Vamos a escucharlo. La quiero así. Impresionante. Y con la letra, con la vocal I, que es de las más difíciles de cantar. Aquí está, La I, La 4. Y por último tenemos a gran cantante de la música popular mexicana, Alejandro Fernández, también haciendo un La 4. Vamos a escucharlo. Y una nota larga, un La 4 largo. Esto puede ya dar una pista con estos cuatro grandes cantantes, de cuál es la nota máxima que puede cantar un barítono con su voz de pecho. Sabiendo que con su voz mixta puede llegar hasta un Re 5, incluso hasta un Mi 5, si estudia bien su voz. Y con su voz de cabeza puede llegar hasta Fa 5, su voz de cabeza común. Entonces, allí tenemos una clara demostración de hasta dónde puede llegar un barítono. Y tú me podrás decir, No, Orlando, yo llego hasta el Si 4 y hago el 2-5 con la voz de pecho. Y yo te puedo responder, Sí te creo, porque yo también lo hice cuando era joven. ¿Qué edad tienes tú? Te pregunto. Si eres menor de 30 años, sí lo puedes hacer. Las cuerdas vocales están elásticas. Yo lo hice por un poquito de tiempo y dejé de hacerlo porque sentía como una presión aquí. Yo dije, bueno, puedo dañar mi voz. Y no lo hice más. Si tú estás al final de tu adolescencia, o eres un joven de 20 hasta 30 años, yo te recomiendo que no lo hagas. No hagas el Si 4 y el 2-5 porque vas a dañar tu voz. Cuando tengas 40 años, no vas a poder hacer ni el Sol 4. Porque tus cuerdas vocales se van a dañar. Pueden salir nódulos y otro tipo de enfermedades de las cuerdas vocales. Puedo hacer un Fa 4, que es este. Un Fa sostenido, que es este. Un Sol 4. A ver qué tal. Si me sale. Son sostenido, a ver. Voy por el La 4, a ver si me sale. Me salió. La mejor manera de apoyarme es suscribiéndote al canal, dándole like al video, compartiéndolo con tus amigos, y haciendo un comentario aquí abajo. ¿Qué te pareció el video? Obviamente para ti el La 4 es la nota máxima para un barito en el voz de pecho. Te mando muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!